Y tu compañero te tiene que seguir. A ver si es capaz de seguirte. No te despegas. Da igual que quedes por dentro o que por fuera. El que me está siguiendo no tiene que despegarse. Intenta seguirme. Los hermanos no se despegan. Muy bien, cambiamos ahora. Pero ahora le vamos a hacer sufrir, ¿vale? Abajo. 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 Ahora el otro se te manda. Ahí, ahí, muy bien. Yo voy a buscar a imaginar que aquí hay telarañas. Y las quiero quitar. Entonces voy a sacudir y yo me voy a golpear en el costado. ¡Ja! Golpe en el costado. ¡Solte! ¡Sos no paredes! A mí se me cae a petalca. Pero vos no paredes. ¡Solte! ¡Saltando! ¡Suscríbete! 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 ¡Rodilla! ¡Rodilla, la bolita! ¡Entra! ¡A pierna! ¡Cállate! ¡Dos! ¡Uno y uno! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Aquí, ayuda! Una vez más, todo. ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Bastón violando! ¡Oquita o no! ¡Gracias de guiado largo! ¡Vamos! 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 ¡Haciendo igual! ¡Migas a la leal! ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Un poquito más de resistencia! ¡Vuelta más, tenés! ¡Ahora! ¡Contigo todo! ¡Uno! 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 ¡Eso es! ¡Una vez! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No te apoyes! ¡Tus hombros! ¡Ven contra las ruedas! ¡Listro! ¡Uno! 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 ¡Papá! ¡Uno! ¡Uno! Igual. Muy importante es que tu resistencia no sea demasiado roja. Porque si no te cuesta más. Nada, nada, nada. Espérate. Que bonito se ven desde aquí.